Pero ahora vamos a recibir a nuestra invitada de lujo, una mujer fuerte, mujer del medio, que tiene una historia, dicen, pero yo lo tengo confirmado, es una muy buena persona, es una de sus mejores cosas, pero además es todo, porque ha hecho de todo y vamos a hablar con ella de todo eso, me pongo de pie, la vamos a recibir musicalmente con el piano, mientras vemos estas 840 flores que me ha puesto. En mi casa no hay nada, ¿cómo anda Carlita? ¿Estás más contenta que te quedaste afuera allá del cantando? Estoy contenta de la jajajaja. Yo estoy contento porque termina el cantando y Masterchef, eso estoy contento. Se quedan acá porque se viene una invitada. Es extrovertida desde que es muy chica, antes le decían que era Federica, buena periodista y una flor de mina, capaz de tomarse un shot en la batina. Es Ernestina, es Ernestina, una persona inolvidable. Es Ernestina, es Ernestina, se la choreamos a intratable. Bienvenida a Ernestina Pais. ¡Bravo! ¡Ernestina Pais! ¡Se mueve un poco esa tarima! ¿Qué haces hermano? Somos hermanes nosotros. Somos hermanes nosotros. Ponete cómoda por favor. Por favor. Nos amamos. Que no salió la teta en cualquier momento. Me siento al lado de Ted. ¡Hola a todos, genios! ¿Cómo están? ¿Perdón? Pará, 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 pará. ¿Qué? Pará, pará, pará. Tensión en el estudio. Un último día. Pero tendría que haber avisado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero tendría que haber avisado a alguien. ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? Tiene el mismo vestido que yo. ¿Qué? ¡No! ¿Vos tenés el mismo que yo? Mirá, discúlpame. ¿Lo podemos mostrar? ¿Qué es esto? Es exactamente la misma teta, chicos. Por favor, para escuchar, quiero hacer una pregunta a Gaby Yul, porque lo vi, me pasa lo mismo que a vos, ¿eh? Para mí son dos vestidos distintos. No, chingados. No veo... No son mujeres. No, no entienden nada. No entienden nada. Es la misma teta, chicos. Es la misma teta. ¡Sentate, Ernestina! Gracias, Benito Fernández. ¡Sentate! Hablamos del look, los zapatos de Ernestina, por Dios. Mirá. Mirá. Son sexys. Ernestina, escúchame. ¿Te dieron algo de tomar, un vaso de lavandina, algo para arrancar? ¿Te dieron algo de eso? No, no. Es la peor producción que he conocido en mi vida. Obviamente es José Núñez al Armando y es... Es un genio. Es un careta. José Núñez es un careta. Eso es lo que le pasa. Voy a empezar fuerte. ¿Usar ropa interior? En este momento abajo sí, arriba no. Arriba no tenés nada. No, arriba no tengo nada. ¿Ya te diste cuerpo? Y me dice sí. Sí, sí, sí. Me habías dado cuenta. ¿Tenés puesto el chip sexual? Tengo puesto un chip hormonal, obvio. Es un daño colateral lo del sexual. O sea, en realidad es un nivelador de las hormonas que tiene que ver con... Obviamente, nada, chicas, todos sabemos que con el paso del tiempo hay un montón de cosas que... Pero no me digas que te relaja porque no es cierto. No, para nada. Para la vista. Para nada. ¿Y cómo te pone? A ver, Norberto, ahora te va a hacer unas preguntitas. No, no, no esté Norberto. Para mí sí lo dejas hablar. Decime dónde lo tenés puesto el chip, en qué lugar. Lo clavan acá, es como una engrampadora que te... Creo que es como la brochadora de la biblioteca del colección. Una engrampadora, viste, la que te tira los ganchitos. Pero no es chamuyo que te ponen. Toma que te pongo el chip. Pónetelo. Vamos, vamos. Escúchame, en cuarentena hablando de... Nivela un montón de cosas que no tienen que ver puntualmente con la sexualidad. La sexualidad es una cuestión colateral. Colateral. Pero no hiciste el servicio de 10.000 kilómetros porque no te veo ni... No, 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 discúlpame. Está recién puesto. Estoy en el pico de todo. Ernestina, sabemos que tenés un montón de hits en tu carrera, pero uno que es muy lindo que es cuando eras chica que le hablabas a las cortinas, ¿es cierto? Sí. ¿Sabés que igual vos te reís? Pero hoy sería calificada como ADD, digamos. Sí. Lo que hoy es ADD, en ese momento no se diagnosticaba. Y sí, obviamente. Pero era ADD ahora hablando en serio, o por ahí era... No, no, bueno, claramente era una chica que, digamos, necesitaba... Igual después vino a mi profesión, ¿entendés? O sea, a mí le daba cualquier cosa y yo le hablaba. ¿Pero a quién le hablás ahora? No, te atralizaba y como no había otra persona, la cortina era la otra persona. Ah, perdón, perdón. ¿Vos querés decir que nadie de la familia quería estar con vos o vos charlabas con la cortina? Me encerraban en un cuarto con llave. ¡No! No, pero decime... No, si hablaba de los lápices. De hecho, en el colegio llamaban a mi mamá para decir, loco, tu hija habla sola. Y ¿sabés cuál es mi respuesta? Yo no hablo sola. Habló con los lápices. ¡Qué hora, burka! ¿Acá no hablo? Había una dinámica. Claro, claro. El problema es que le contestan. Sí, claro. ¿Qué hacías? ¿Les contabas tus problemas a las cortinas? No, así intelectual, hacía la voz de uno, la voz del otro. Ah, bien. Le daba personalidades. Viene de ahí la cosa. Obvio, chicos, ¿drogas para qué? ¿Cómo eras vos? Porque yo conozco a Ernestina de Grande, todos más o menos la conocemos. ¿Cómo eras de chiquita, de adolescente? ¿Qué querías hacer cuando fueras grande? ¿De adolescente? Mirá, a los 15 años yo trababa, mirá las cortinas, las persianas de madera que tienen un lugar donde se traba cuando la bajás. Yo le ponía como una maderita o algo para que no cierre, poder levantarla sin hacer ruido. Y me iba a las 4 y media, 5 de la mañana a armar los diarios con el diariero que estaba a la vuelta de casa. Siempre, por eso te digo que de vino mi profesión, o sea, hablar locura. ¿Pero escondía de mis padres? ¿Escondía de tus padres? Sí, 15 años, sí. De mi madre, porque mi padre no estaba, pero sí, claro, claro, claro. Te llamaba el periodismo, no el diariero. No sé, ¿sabes qué? No me acuerdo de cómo era el diariero, pero por ahí sí. Viste que los 15 es como... Claro, pero más allá de eso, digo, ahora vuelvo a esto de la intimidad, que si yo en cuarentena, estoy pensando, el diariero no, pero en esta cuarentena estuviste tranquila, estuviste dándole a la alegría. ¿Sabes lo que odio de que me entreviste un amigo? Que sé todas las respuestas, pero no voy a pretender que me contestes todo porque vamos todos presos. Contame un poquito cómo fue. No, bueno, como mucha gente pude conocer a alguna persona, porque no la pasé tan... Al principio solísima, solísima, no estaba con nadie, obviamente, con el tiempo y con la apertura de las situaciones, por suerte tuve alguna que otra alegría. ¿Y cómo haces con tu hijo? Qué hermoso momento. Porque vos vivís con tu hijo, con Vinicio, ¿no? Sí. ¿Qué haces, los rajales? ¿Anda a hablar con las cortinas, que mamá tiene cosas que hacer? No, vos lo mismo que haces conmigo, lo encierro en un cuarto. ¿Lo encerrar? No, no. El padre y yo vivimos con cuatro cuadras de diferencia, de distancia, con lo cual yo hoy con mi hijo que tiene casi 17, soy muy frontal. Sí. O sea, le digo, mirá, mañana vengas a casa o te vas a encontrar con una... Sí. Si mamá, igual que ayer, ya te dio ayer, va a estar con otra. ¡No, basta! Escucha, ¿cómo es ser mujer, punto? No, ¿cómo es ser mujer dentro de este medio? Porque Amamosos una mina ocupó lugares muy grosos en el medio. Hiciste la conducción de SQC, nada menos, cuando venía. Era un programa de chabones, básicamente. No, y aparte tenías que ocupar un lugar cuando se iba a quien había fundado ese programa. Sí. Era un leve detalle. Bueno, perdón. Y vamos a otro, sobre todo este, Mañanas Informales, con Jorge Gisbur, que muere el día de tu cumpleaños, ¿no? Muere el día de mi cumpleaños del año 2008. Insisto que Jorge debería tener muchísimos más homenajes en la tele, pero que no se le reconoce con la justicia de quien modificó la televisión en más de una oportunidad. Sí. O sea, modificó la televisión con la noticia rebelde, modificó la televisión con Mañanas Informales. Peor es nada. La vibra de California. Con la vibra de California hablar. Un tipo solo yo lo veía grabar, porque era productora en ese momento. O sea, yo hacía como un doble juego entre ser productora y ser notera de ese programa. Y yo lo veía. Sí. Lo veía solo espadeando con cuatro tipos a la vez y tener un remate cada dos frases. Entonces, no lo veía hacer eso a nadie más. Creo que vos sos casi, te diría, la persona que pueda de alguna forma llegar a entrevistar con esa calidad. Quiero hablar de vos. Dale. Porque de verdad, cuando, yo también, cuando Jorge se va de este mundo, que además dejó un agujero inmenso, por supuesto, porque era el mejor en todo, vos te quedaste a cargo del programa. Bueno, es una situación inédita. Yo no voy a decir que es periodista, pero yo me acuerdo que un entronadísimo periodista del noticiero de Telenoche, mientras yo iba caminando en lo que va a haber... Perdón, entronadísimo o entonadísimo, que no es lo mismo. No, no sé. Mientras yo iba caminando, yo era Dead Man Walking en el primer programa sin Jorge. Era Dead Man Walking, real. ¿Cuánto tiempo pasó? Porque podía ser una vergüenza, podía ser rechazado por el público. Nunca se había hecho en la televisión antes eso. No. Entonces, porque para mí se muere cuatro días antes del estreno de esa temporada, y me dieron diez días para relajar, y a los quince días, no es que lo hice el año siguiente, a los quince días. Sí, nada, nada. Yo tenía el aval de toda su familia. Para mí lo único importante era que su familia considerara que eso había que hacerlo. Qué loco, ¿cómo te marcó Jorge? Porque te vuelvo a querer que hables de vos. Es impresionante. No debe haber día que no te hablen de Jorge Gensburg. Pero de verdad quiero que seas... Es que lo extraño todos los días de mi vida. Sí, claro, y claro. Pero vos sos una mina... Porque hoy, digamos, que una mujer ocupe un lugar fuerte en el medio, tampoco es que es tan habitual. Pero en estos momentos que estamos hablando de CQC, de mañanas informales, ¿cómo fue? A mí me llegaron a preguntar, no, una diez mil veces, che, vos creés que podés conducir... ¿Se acuerdan cuando empezó a hacer la ronda de prensa de lo que iba a ser Caiga de ese año? Sí. La primera pregunta de todos los periodistas era, ¿vos creés que una mujer puede conducir Caiga? Guau. Guau. Claro. Más matita que la pregunta no hay. Venían a hacer tres horas y media en vivo de televisión diarias. O sea, mañanas informales duraba tres horas y media de vivo. Sí. Tenías siete entrevistas por programa. Arrancabas con la noticia dura de la mañana y terminabas bailando con el payaso Malahonda. Eran cinco programas en uno. Y me estaban preguntando si no podía hacer un copete de apertura y un copete de cierre. O sea, era una locura la pregunta. Sí, 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 tal cual. Pero bueno, así nos ha sucedido eso. Claro, sí, totalmente. ¿Qué mujer conductora te gusta? Ah, es que no... Hoy, de ahora, de hoy. Sí, sí, pienso, pienso, pienso. Me gusta ver a Lozano. Sí. Yo te diría, si tengo que... A ver, me parece que Mirta Legrán, si está en las antípodas de mi manera de pensar, te voy a decir que antes de la Biblia de Calefón, la que espadea y tiene un remate cada dos. Sí, sí, sí. Cada dos. Escuchame, ¿y fuiste al programa de Mirta alguna vez? Fui, creo que una o dos. Una o dos. ¿Y a Juana cómo la viste conduciendo? Pero no, para mí no es cosa, no califica de conductora. Creo que tiene otros ingredientes que le sumaron, entre otras cosas, tener, primero, para mí, como la inteligencia de saber cuál no era su fuerte y poder reírse de eso. Y con el tiempo, ahora si me hablas de contenido puntualmente, no sé, me parece que todavía le falta. Te voy a hacer una pregunta que... ¿Cuál no me molesta? Que nadie conduzca, me da lo mismo. No, está bien, apaga la tele y ya está. Claro. Te quiero preguntar algo de tu adolescencia, de tus primeros besos, que dicen que los practicabas con un póster de Canigia. Ay, menos mal que no, con la gente. Eso, cuidado el micrófono, cuidado el micrófono. Un montón. Si podés, quedate. Quieta. Pero ¿es verdad que besabas los pósteres para ver cómo era que se besaba? Canigia, Claudio Paul Canigia fue mi primer novio, salimos desde el... Yo te voy a decir, salimos entre mis, sí, 13 y 15 años, ponele. ¿Posta? Póster. O con los pósteres salías. Llegaron pósteres. ¿Salías con los pósteres? No, pero saliste con él, no. ¡No! Ah. Sí, yo... Se hubiera sido... ¿Hoy le das a Canigia? ¿Hoy le das? Es como, para mí hoy Canigia es el muñeco de cera. Es el museo de Canigia de esa época. Bueno, escuchame. No, pero ¿sabés lo que hacían? Como, nada, ¿qué hacen las chicas? Practican los besos. No sé, yo nunca me chapeé un póster. Quiero que lo sepas. Pero ¿no te chapabas la mano? Yo sí, yo sí, la mano full. ¿No te chapabas la mano? ¿Cómo, Jules? ¿Qué chupabas? Yo me chapeé un postre. No, una celuadera que no sabe lo que hace. No, chicos, ¿pero los hombres qué hacen con una revista, con fotos de mujeres en una chapa? Con un póster. ¿Sabés con qué chapar la palabra? ¿Sabés con qué practicaba yo? ¿Con quién? Con el piano, con... ¡Oh, no! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Viste el costado? ¿El piano? Con las teclas. Con el piano. No, 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 decilo, decilo, decilo. ¿La tecla o qué? Habla entrevista de Cernestina, ¿no? No, James Moore. Es que acá nos hacemos entrevistas. Sí. Lo ponía atrás de la puerta. Nadie sabe, porque la gente cuando abría mi cuarto no veía que atrás estaba el póster, ¿entendés? Y cuando cerraba la puerta era cuando yo me chapaba canillas. ¿Vos hace una pregunta? Sí. ¿Dibujaste por lo menos la lengüita y la boca para después? No, chicos, lo que quedó del póster no tiene ni idea. No, no. Quedó todo injecado. Lo hice, lo destrozado. Sí, sí. Perforado. Qué audio, Paul, si tenés más póster porque lo rompió todo. Yo se lo conté, se lo conté a los hijos cuando hicimos showmatch en el 2016. Te dijiste, yo podría ser tu madre, Alicia. Escuchame. Está de tantas cosas que no puedo decir. Norberto te quiere hablar. Sí, me encuentro. El oso Norberto te quiere hablar. Va a hacer una charla TED. Esa es rápida, es rápida. Yo siempre digo que es la mejor, en lo suyo. Bueno, te quiero hacer una preguntita. Dale. Hola, Ernestina, ¿cómo estás? Antes vino a la engalda. Si vas a romper la magia. Lo dije nada. Hacelo ahora. No, no, pero oíste como me contuve. Dale. Es que tú hiciste radio con Jay, por eso, ¿sabes? Entonces los personajes de Jay. ¿Te puedo hacer una pregunta? Obvio. ¿Alguna vez le hiciste un striptease a algún hombre en la intimidad? Me copa mucho como amortizas personajes. Me copa mucho que amortizas personajes. Mira, uno volvés más que me digas y cuento un secreto tuyo. ¡No! No, por favor, por favor, porque vamos todos presos. Sí, vamos todos presos. No, no, vamos todos presos. Bueno, yo que tengo que ver. ¿Por qué me preferís? Porque yo los voy a llevar a todos. ¿Qué preferís, contestarle a Norberto o que yo cuente eso? No, no, te le contesto. ¿Cuál era la pregunta? No, ¿sabes por qué no hago un striptease? Porque me sentiría ridiculísima. Por ejemplo, viene Silvina Escudero. Sí. Que baila, que es una bomba. Yo considero que todas las mujeres somos bellas, ¿eh? Todas. Pero sabe bailar, sabe moverse. Yo, haciendo un striptease, soy un elefante de un bazao, ¿entendés? ¿Puedo decir algo? Me parece que es falta de autoestima o de... No tuya, porque vos tenés una autoestima elevada. Pero el striptease lo puede hacer cualquiera. Si le pone onda, ¿viste? Aparte, el striptease simplemente es... Se te cae algo y es... ¡Epa! Mirá. Mirá cómo se le caen las cosas a Silvina, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Que lo haga Ernestina. Pero con música. Por poquito, no importa. Ernestina, a mí se me cae y me doy con la pera. No, a mí se me cae y me cae con su atrás. ¡Me doy de pera! Orden, chicos. Ernestina, tenemos un regalo para vos. Un tape. Que, hermano, no es verdad. Te lo digo en serio. ¿Es un tape? ¿Homenaje? No, no. Es tu carrera y es un poco un homenaje y te hacemos nosotros a vos. Gracias. Esto es para vos. Dale. ¡Ernestina! No puedo dejar de pensar en Jorge como el maestro en todos los órdenes de la vida. Ernestina, vos confiá en mí un poquito. Confía, de verdad. Empecé en la Biblia del Calefón con móviles. ¿Qué hagas siempre? No, onda. Siempre no. Yo también cae, loco. Bueno, lo hice con el gusto. Hicimos cinco años de la Biblia, un año de peores nada, mañana sin formales. La vida. Vos hiciste peores nada. Eso era pasar vergüenza frente a un montón de gente. ¡Oh! ¡Por favor! Yo disfruto, de verdad, tanto lo que hago. A ver... ¿Qué pasó? ¡No! ¡Queremos ficción! ¡Quién se ha ficción en la tele! Él me conoce porque me hicimos de novios. Yo lo hicieron. Llegas e hijas. ¿Y calor qué hace? Sí. No está andando bien el aire. Si querés, podés sacarte, sí. ¿Te molesta? No. No. Sí. Me preguntaban en las notas, ¿y vos crees que una mujer puede conducirse a Cucí? Bienvenidos a un nuevo año de Caiga Quien Caiga. Ocupando un lugar bueno que fue históricamente de hombres. Intimidó mi corazón, una fugaz mirada escribió. En diagonal la información se disemina alrededor. ¿Quién decidió ponerle el nombre a ustedes dos, hermanas? Calculo que papá tuvo algo que ver con su militancia. La ejecución de Palestina por García López. Oluro y Zunque. ¿A qué país limitos me pertenecen? ¿A Palestina? ¿Qué son? La Traviata, Sosca, Aida. ¿Eh? ¿Qué son? ¿Eh? La Chetita. La Chetita. Con Federica, con tu hermana hacían cosas así. No fuimos chicas fáciles. Éramos dos locas. Se revoleaban cosas. ¡Tecondo! Yo le he cortado el pelo dormida. ¡No! Me encanta. Yo no tenía flequillos. Me encanta, me encanta. Muy sexy. Gracias, Roberto. Muy bueno. Querían rock, yo también. Qué linda que es ella. Estás todo negro, es una pantera. Soy una pantera, sí. La seducción y el desafío de seducir sí mueve al mundo, me parece. Claro. A ver. A ver. A ver, ahora sí. La mujer más ingeniosa, peligrosa, divertida y fantástica de la televisión argentina. Bienvenida. A todas les dirás lo mismo, Jaime. No. Te juro que no. Nadie me divierte tanto como vos. ¿Por qué? Porque soy medio hombre. Yo creo que porque estás loca. Estás relatadamente loca. Ahora lo vi, en filmación, tu cuello huele de la flor. Amanecí sin ver el sol, cuando el vacío llegue de mí. Me balanceo hasta acabar, junto a esta mágica, adolescente sin edad. Me balanceo hasta acabar, junto a esta mágica, adolescente sin edad. Ahora quiero aplaudir a la producción. Señor, me voy a hacer llorar. Pero este aplauso es para vos, Ernestina. Vamos, 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 porque te digo la verdad, has recorrido todo. Un largo camino. Todo, todo. Y quiero agregar a esa lista lo que para mí, porque pasó la radio, hice algunas películas de cine, hice algunas actuaciones. Quiero agregar lo que fue el teatro en mi vida y a mis compañeras hermosas de la última temporada del show de la menopausia. Porque Marta, que estás laburando, Marta querida, Marta González, para mí el teatro fue volver, yo venía de un periodo de ataques de pánico, para mí el teatro fue volver a trabajar desde un lugar mucho más humano. Hicimos una obra exitosísima, también trabajé con Moscari, con Manuel González Gil. Entonces para mí el teatro es una parte importante de salud en mi vida. Sí, ahora yo la verdad es que esto es parte también de entrevistarte y quiero pasar por acá, porque además te quiero mucho y siento que para una mujer con una historia también muy fuerte, sobre la cual mucho no hablas, pero perdón, pero quiero entrar ahí porque la veo a tu hermana, son tan diferentes y a la vez tan parecidas porque son empáticas y comparten una historia de vida. ¿Cómo fue para vos ser hija de desaparecidos y de repente ponerle el pecho a las balas y ver que pasó todo esto en tu vida? Sí, lo que pasa es que mi vieja me decía algo, mi vieja es una persona maravillosa, muy inteligente, brillante, además de que es una bomba. Y me decía, porque yo siempre me peleaba con eso, porque vos me decís, ¿cómo fue ser hija de desaparecidos? Y cuando mi viejo desapareció en el 76 era un bajón, o sea, yo tenía que ir a un colegio del Estado sin poder decir que mi viejo era desaparecido, entonces en ese momento era un horror. Ahora cuando el tiempo pasó y la gente supo la historia y lo que pasamos los hijos fue encontrar hermanos de toda la vida, o sea, mi amigo Martín Boneto, cuyos padres también son desaparecidos, fotógrafo de Clarín, número uno y otro hermano como vos. Es encontrar gente con la que no necesitas expresar en palabras lo que te pasa porque te entendés, porque tener un viejo desaparecido no es un viejo muerto, es un viejo desaparecido, es un agujero que no cierra nunca. No sabes dónde está, no sabes qué le pasó, no sabes qué le pasó, es tremendo. Y termino, mi vieja me decía esto, si vos usás lo que te pasó, yo le decía, ¿por qué mamá? ¿Por qué me pasó eso? ¿Por qué mi papá no quiso quedarse con nosotros? ¿Por qué él eligió una militancia en lugar de ser nuestro papá nada más? Además un arquitecto maravilloso, súper brillante. Y mi vieja me decía, mirá, si vos usás esto para victimizarte o para dañarte, te vas a destruir en cinco minutos. Si vos usás esto para entender que vos tenés una ventaja sobre esto, que es conocerte mejor. Que sabia. ¿Entendés? Vas a ser la uno. Si es que tu mamá es llena de sabiduría y bueno, ya que está el resultado... Yo le hice caso, o sea, así como en un momento me pude hacer daño, en otro momento, para mí, yo sabía, había cosas en las que no me detenía, ¿entendés? Tenía una memoria emocional más grande que mi edad, ¿se entiende? ¿Y eso cuando lo usé para laburar? ¿Tentaciones de hacerte daño tuviste? Todos tenemos tentaciones de hacerte daño. Sí, bueno. De hecho, yo durante dos años estuve fuera del medio, digamos, y no podía salir de un circuito de dolor muy grande, sí, sí. Pero ¿sabes qué pienso? Y me acordé de Los Inrocutibles también, que fue mi primer trabajo. Sí, señora. La revista que tuve 18 años. Bueno, y tu restaurante Millón que funciona... Bueno, y Millón en Paraná, 1048, que funciona así. Tengo 200 años, básicamente. No, bueno, bien vivido, bien vivido. Hay un amigo que tiene un mensaje para vos. Claro, seguro, sí. Amigo en común, hermosa persona, que te quiere decir algo. El Bicho Gómez, a ver. Hola, buenas noches a todos los que están en el piso, especialmente a Jay Mamón, y especialmente a mi queridísima amiga Ernestina. Hay una anécdota que me parece muy simpático. Ernestina, yo estaba haciendo temporada en Carlos Paz, y Ernestina me llama y me dice Bicho, te quiero ver, quiero estar con vos unos días, dale, vení, 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 vení. Dale, Ernestina, vení, te vení, te vení, te dale, sí, me encanta. Voy con una amiga, sí, vení, te con tu amiga, dale, no pasa nada. Resulta que la amiga llegó mucho antes que Ernestina, llegamos cinco horas antes con Ernestina, la hicimos pasar, fuimos charlando, conversando, nos conocimos, y al rato llega Ernestina en la camioneta de ella, que venía acompañada de un muchacho, bastante bien, un muchacho joven, mucho más joven que ella. Mucho más joven, y bueno, pasó, pasó, pasó. Pero llegó Ernestina, nos saludamos, hola, ¿cómo te va? Bien, divina, vamos, me quedo, me quedo, me quedo bajo ocho, dale, pum, pum. Y de repente, se da vuelta y le dice al muchacho, seguimos, Ernestina. No, no, yo sé lo que le vas a decir. Le digo, gracias, listo, ya te puedo volver a Buenos Aires. No, 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 te amo con toda mi alma. Ya, ahora, dejame con mis amigos. Sos la mejor crack del mundo. Él era, fue mi novio, igual, casi tres años, ahí nos acabábamos de conocer, que fue con quien hice el cruce de los Andes en su momento, a cinco días de conocernos. Era San Martín, ¿no? San Martín. El cruce de los Andes. Sí, hice el cruce de los Andes a caballo. No, hice el cruce de los Andes del Bicentenario, ¿viste lo que te faltaba, ¿sabes? Sí, es el cruce de los Andes del Bicentenario a caballo, seis días, 5,2, a 5.000 metros de altura. Eugenia. Increíble. Sos un closer. Tu Instagram, que recién mencionabas, realmente no sé en qué situación económica te encontrás, pero hace cinco días chivéaste un filé de merluza. Te quiero preguntar. No, pará. ¿Qué está pasando? No, no, pará, 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 lo voy a defender a muerte. Sí, es que. Diría la marca. No, no, te digo que no. Pero yo soy muy fanática del pescado. Pero no muy. A un nivel. casi excesivo pero llegar a ese nivel no, no, no es un filé no te subo una receta no, te subo una receta pero chicos, con lo que sale hoy no era merluza, era merluza negra con lo que sale una merluza negra me compro un vestido de Benito Fernández genial igual nada, vos como gastronómica usás mucho a lo gastronómico y otro momento duro fue en el Cerro Catedral, ¿no? ¿qué pasó ahí? ¿y cómo negociaste con Ventura? está hablando de cómo he cogido la vida no encontraste mejor metáfora cómo he cogido amores en la vida cómo he tomado esos amores me pasó que tenía otra pareja y hay un está la pista 6, creo que es a Mancay, que es la que te sigo en el huevito en el huevito y mi novio era común estábamos en los primeros momentos y era como una máquina y me acuerdo de estar en el huevito yendo a la pista y yo decirle ojo que no está bueno mirá que nos pueden sacar una foto conductora de SQC vos en ese momento vos estabas conductora de SQC en ese momento yo me acuerdo de estar sentada en lo del zorrito comiendo y ver en la tele que me dice una amiga che, ¿tenés una tele cerca? ¿qué? no ponela ahora intrusos Luis Ventura diciendo a vos la conductora de traje y corbata tengo las fotos del huevito no y era tipo yo llamando a Gébel diciéndole hay que bajar esta situación y cada vez que le roban viste que a Luis Ventura le roban cada tanto un maletín con fotos por favor yo lo llamo y le digo estaba en la del huevito escuchá te voy a hacer un ping pong tenés que elegir entre uno tú es una boludez este vamos a hacerlo así rápido porque en un rato vamos a ir al piano ah bueno tengo ganas de que cantes un poquito me estás jodiendo solo puedo cantar garganta con arena es lo único cantalo sin arena pero te va a ayudar Carlita perfecto ay la amo SQC o Mañanas Informales es bien guacho el ping pong Mañanas Informales sin lugar a dudas para mí un antes y un después en mi carrera bien Alberto Fernández o Cristina atento a los trolls si gracias José Duñez por este la tarde va a ser retranca hoy no me parece que Cristina Alberto Fernández para mí no se lo puede juzgar por un gobierno en pandemia entonces me quedo con Cristina no no me quedo con Alberto porque le toca una fea ah ok me quedo con Alberto porque le toca una fea bien no Dios lo decís por la mujer no es hermosa por qué mujer es hermosa por cuál de todas no 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 es hermosa la primera dama pero bueno voy con otra arriba o abajo arriba sos brava no en la cama yo te imagino no sé bueno sigo rubios sos compañera sos compañera te adaptás rubios o morochos morochos sin lugar a dudas igual siempre le echa el ojo uno dice este me gusta y termina con ella bueno no tenés que cuente yo esa anécdota no 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 tanga o culot a esta edad culot en otro momento tanga ya está jugada eh algo eso dipi o echarri echarri seferino reato o brancatelli brancatelli ah pero por otras cuestiones que no son políticas eh porque tengo otras afinidades que tienen que ver con otras cosas digamos no tiene que ver con lo político pergolini o petinato pergolini sin lugar a dudas negra bernazi si o ronni arias en que sentido porque negra no te la voy a decir en realidad eh no negra bernazi pero no por nada en contra de ronni pero pero tengo otra empatía a nivel femenino no me interesa nada de lo que digan o lo que sea una más yo estuve googleando y siguen hablando de los y ronni a estelita le habló bien de vos y vos hablaste con estelita bien de ronni yo creo que ya se hizo catartic de lo que sucedió y ya pasó sale sale y esta es la última la más jugada lavandina o dióxido de cloro es jugadísima un vodka venga vamos a la pianura que carlita va a jugar lo voy a matar a núñez doctor ¿por dónde eso se viene acá? ok ¿cómo es la película que está en el piano ella? ay ¿cómo se llama ella? tampoco me sale uy que gran los fabulosos baker boys los breaker boys decime una canción que te recuerde a tu infancia a mi infancia sin lugar a dudas me recuerda a María Elena Walsh ay sí y estaría bueno a ver si tengo que elegir una ¿no? sí una canción sí ponelo y para este tiempo que estamos viviendo el reino del revés el reino del revés a ver si me la acuerdo yo no sé si me la acuerdo sí te ayudo a ver me dijeron que era el reino del revés la del pacarón el gran pres que los gatos no hacen piauí diseñes porque estudian mucha inglés vamos todos vamos a ver cómo es el reino del revés vamos a ver cómo es el reino del revés me dijeron que era el reino del revés nadie baila con los pies que un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres vamos a ver cómo es el reino del revés vamos a romper todo vamos a ver cómo es el reino del revés me encanta me encanta me encanta me encanta gracias venite con las letras acá así las leo venite así las leo venite ahí tenés pero vos sos joven y ves bien también sos joven qué linda pareja que hacen escúchame una que cantás a los gritos sola ah no sin lugar a dudas cuidado la distancia social por favor les pido yo estaba mirando la canción del reino del revés tengo que pensar otra sí una para cantar los gritos ahora resistiré ah y ese tema pero es para el balcón viste salís al balcón y te colgás de la baranda ahí va dale vamos cuando pierda todas las partidas cuando duermo con la soledad ya viene el estribo lo haces cuando se me cierre en la sanidad vamos al estribo y la noche no me deje en paz resistiré el águido frente a todo me volveré de hierro para endurecer la piel aunque los vientos de la vida soren fuerte soy como el junto que se ola pero siempre sigue en pie resistiré para seguir viviendo soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos resistiré 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 me encanta me encanta me encanta me encanta excelente escucha yo sé que no vas a misa que no sos muy religiosa no tengo idea no es que no soy religiosa no voy a misa porque para mi una cosa es la religión y la creencia y otra cosa es la iglesia como institución son dos cosas distintas perfecto pero sé que bueno con un amigo tuyo Juan Manuel Caballe productor del show de la menopausia hay un tema yo porque la conozco Ernestina por eso ya tengo más o menos un tema de misa que te cope porque además lo estamos haciendo con todos pero hay uno que cantábamos siempre con él que ahora se me va pues se me va que es para como era como era se me fue se me fue vos decime uno yo lo sé porque te conozco dos crees por eso decime el decime el que es clásico alma misionera dulce doncella uno que es a la que le gusta yúdica vienen con alegría esa 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 viene con la alegría señor viene con la alegría señor los que caminan por la vida señor sembrando tu paz y amor vamos a nuestro atrasa viene con alegría viene con alegría los que caminan por la vida señor y se está sembrando tu paz y amor alto momento musical me encantó me encantó me gusta mucho yo creo que tenés que tener el pavo del final del programa todo se arroja pero no a jorge no hay que sacarle nada no está festejando me contás tu primera vez mi primera vez fue con un novio si yo te escucha con quien con un novio contame todo que yo tengo musicalista no no bueno bueno es así la primera vez de Ernestina Paz fue en la casa estaba la madre en el otro cuarto la pasé pésimo y obvio si era la primera vez de los dos un espanto igual él sigue siendo pará ¿puedes decir algo? Nahuel te quiere un montón Nahuel y tu vieja un beso seguimos siendo amigos ese día de hoy Nahuel te este aplauso para Ernestina Paz